Te lo anticipamos, campaña internacional contra la violencia de género. Evidentemente esto tiene repercusión en todo el mundo. Te vamos a mostrar cómo han participado varias famosas y un artista además que las maquilló, las caracterizó especialmente para hablar de este tema, de violencia de género. Alessandro Palombo es quien lo hizo, un artista italiano que caracterizó a personajes como este que estamos viendo, ¿no? Madonna, una de las más representativas. Angelina Jolie empezaba la secuencia. Kim Kardashian era otra de las personas involucradas. Kendall Jenner, Miley Cyrus, Emma Watson, algunas de las que participaron en esta campaña increíblemente así pintadas y caracterizadas como mujeres recientemente golpeadas. Reiteramos, el artista italiano Alejandro Palombo quien lleva adelante esta campaña bajo la idea La vida puede ser un cuento de hadas si rompes el silencio. Y estas imágenes lo que intenta mostrar son los rostros de las famosas con moretones, con cortes, con inflamaciones como si realmente hubieran sido sometidas a golpizas brutales porque así es como quedan las mujeres reales, ¿no? Y de esta manera la idea es promover que toda mujer puede ser vulnerable a la violencia sin importar su estatus social o su belleza. Es un mal que aqueja al mundo entero y a las mujeres independientemente de su condición.